Y bueno, empezando la yuantía 2, como les dije, la yuantía 2 es más que todo, si ustedes han sabido dominar y manejar la tabla, la yuantía 2 es más fácil, es solo manejo de tablas. Y vamos a agregar uno que otro pequeño concepto, ¿no? ¿Qué es un sistema cerrado? Es aquel sistema que no intercambia masa con el medio exterior. Es decir, el sistema cerrado se divide en dos, sistema cerrado al límite fijo y sistema cerrado al límite móvil. ¿Por qué digo el límite fijo? Porque el sistema cerrado al límite fijo no va a cambiar nunca de volumen, su volumen va a ser constante. Si yo caliento este pequeño tanque o recipiente rígido, por más que lo caliente o lo deje enfriar, el volumen permanece constante, nunca va a cambiar. Pero en el sistema el límite móvil es diferente. Si yo caliento este cilindro pistón, al calentarlo va a llegar a aumentar su volumen. Eso se va a desplazar, por lo tanto, el límite se va a comenzar a mover, ¿no? Eso es al calentar. Pero ¿qué pasa si yo lo dejo enfriar, no? Este límite se va a comenzar a encoger y el volumen va a bajar. En otras palabras, el límite móvil es aquel que cambia de volumen. El límite fijo es aquel que permanece constante el volumen. El día de hoy vamos a ver las características de un sistema cerrado, el límite fijo, ¿no? ¿Cuáles son las características? Generalmente consta de dos estados, es decir, un estado inicial y un estado final. Este no puede ser, no puede tener más de dos estados. Siempre va a ser del estado inicial al estado final. Otra característica, es un proceso real, a no ser que el enunciado me diga lo contrario. ¿A qué me refiero con un proceso real? Me refiero a lo siguiente, que solamente va a poder tener dos estados, un estado uno y un estado dos, que sería el inicial y el final. Este no puede tener tres o cuatro estados. Es por eso que es un estado real, ¿no? Otra característica sería, es un proceso isocórico, es decir, a volumen constante, como les expliqué, ¿no? Si yo lo caliento, este tanque, por más que lo caliente, nunca va a cambiar de volumen. No puede aumentar el volumen, tampoco va a poder disminuir el volumen. El volumen permanece constante, ¿no? Otra característica, como el volumen permanece constante, el sistema cerrado, el límite fijo, no existe trabajo. Nunca va a realizar ningún trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo es igual a la presión por la variación de volumen. Como es a volumen constante, nunca, nunca va a existir trabajo en ese tipo de sistema cerrado. A no ser que tenga un agitador. ¿A qué me refiero con agitador? Que tenga una paleta acá introducida que lo haga generar un trabajo. Pero esa es otra parte, ¿no? Siempre que vean ustedes un tanque, nunca va a realizar ningún trabajo. Ahora, como es un sistema cerrado, la masa es constante, ¿no? Al ser sistema cerrado, la masa es constante. Como es un sistema cerrado, el límite fijo, el volumen permanece constante. El volumen va a permanecer constante. Ahora, si la masa es constante y el volumen total es constante, entonces me voy a la fórmula. ¿A qué es igual el volumen específico? El volumen específico es igual a volumen sobre masa. Si el volumen es constante y la masa es constante, entonces el volumen específico va a ser constante igual. De esta manera. Y con eso lo que más me importa resaltar de esta pequeña teoría es que siempre va a ser a volumen constante. Un sistema cerrado al límite fijo siempre va a ser a volumen constante. Es lo que ustedes tienen que aprender. Ahora vamos a entrar a la primer ley de la termodinámica, ¿no? La primer ley de la termodinámica es la de acá, ¿no? Calor total menos trabajo total es igual a la variación de energía total más la variación de energía cinética más la potencial. En un sistema cerrado nunca existe energía cinética ni energía potencial. Es por eso que se elimina la energía cinética y la potencial. En otras palabras, lo que nos queda de la primer ley de la termodinámica para un sistema cerrado es esta pequeña fórmula. Calor total menos trabajo total es igual a la variación de energía interna total. Esto es si yo lo quiero en propiedades extensivas. Es decir, en propiedades que dependan de la masa, ¿no? Pero si yo lo quiero en propiedades intensivas que no dependan de la masa, puedo dividir sobre la masa y me queda lo siguiente. Calor específico menos trabajo específico es igual a la variación de energía interna específica. Las unidades serían kilocalorías sobre kilogramos en propiedades intensivas, ¿no? Si yo la quiero en propiedades intensivas, sería kilocalorías, ¿no? Y bueno, vamos a ver porque hay un concepto del calor, ¿no? El calor puede tener signo positivo o puede tener signo negativo. Cuando tiene signo positivo, se refiere, es cuando mi sistema termodinámico recibe calor. Es decir, cuando yo voy a calentar el sistema termodinámico, va a ser signo positivo siempre. Ahora, en el caso que yo lo ponga a enfriar mi sistema termodinámico, es decir, va a ceder calor, va a ser signo negativo. ¿Por qué? Porque se va a enfriar. Con estos pequeños conceptos vamos a hacer un ejercicio en un momento, ¿no? Ahora pasamos a los diagramas. Existen tres diagramas. Diagrama presión versus volumen específico, diagrama presión versus temperatura, y diagrama temperatura versus volumen específico. El ingeniero Rojas no ocupa este diagrama, presión versus temperatura, ¿no? Él va a ocupar presión versus volumen específico, y temperatura versus volumen específico. Es lo mismo, ¿no? Ahorita vamos a explicar un poco más de detalle este diagrama, ¿no? Bueno, explicándolo a grande rago este diagrama pequeño. En la K, este es el punto crítico. Del punto crítico hacia la izquierda, toda esta pequeña línea es la línea del líquido saturado, la cual contiene una calidad igual a cero. Del punto crítico para la derecha, toda esta línea de acá, es llamada la línea de vapor saturado seco, o vapor saturado, la cual contiene un título o calidad igual a 1. Ahora, lo que se encuentra dentro de esta campana, porque esta es una forma de una campana, se podría decir, es el estado de mezcla, aquel que es líquido más vapor. Si yo tengo un estado termodinámico acá, puede que tenga un título o calidad 20, lo tengo por acá, va a ser la calidad del 80, lo tengo al medio, va a ser 50, lo tengo más arriba, abajo, siempre va a haber una calidad que se encuentra en un rango de 0 a 100, o si no, si lo quieren, el número va a ser de 0 a 1. Ahora, lo que se encuentra fuera de la campana, en el lado izquierdo, es conocido como líquido superfriado, o líquido comprimido. El Inge Roja le llama líquido comprimido, líquido comprimido, LC. Ahora, lo que se encuentra de la línea de vapor saturado para la derecha, todo lo que se encuentra acá, es llamado el estado de vapor recalentado. Es decir, si yo tengo un punto por acá, o por acá, va a ser el estado de vapor recalentado. Ahora, las temperaturas, llamadas isotermas, van a ser las líneas que se encuentran acá. Esta es una temperatura, esta es la temperatura crítica, puede haber otra temperatura por acá encima, puede haber signo al igual que otra por acá. Me dice indiferente, la temperatura puede ser en diferentes lados, dentro de la campana, tanto fuera de la campana. Ahora, esta recta acá es la presión, y esta recta acá es el volumen específico. Y esta ha sido la pequeña explicación de un diagrama versus presión versus volumen específico, diagrama P-Venor. No lo vamos a explicar ese diagrama de acá, porque el INGE roja no lo avanza, lo avanza solamente el INGE entero. Y bueno, con esta pequeña teoría, vamos a entrar al modelo de examen de un semestre presencial, de un sistema cerrado al límite fijo. Yo sé que lo ven un poco borroso acá, yo me he tomado la molestia y el trabajo de transcribir este enunciado en la parte de acá. Es el mismo. Y vamos a empezar a resolverlo. Lo primero que hago en todo ejercicio de termodinámica es leer el enunciado y tratar de entenderlo. Así que por favor, si me van a seguir conmigo, y me dicen cada parte que ustedes no entienden, por favor me paran ya. Si lo ven que no entendieron, díganme explicarle de vuelta, para que lo vuelva a explicar. No tengan pena. Ahora, vamos a comenzar a resolver este ejercicio. Dice un recipiente rígido, al decirme un recipiente rígido, rápidamente, me dice un recipiente rígido, es decir, va a ser a volumen constante, es decir que el volumen, el límite va a ser constante, nunca va a cambiar. Me dice el enunciado, un recipiente rígido, hasta ahí lo tengo claro, ya sé que va a ser un tanque, o puede que sea otro dispositivo. Sigamos leyendo que es el enunciado. Tiene un volumen de 0.566 metros cúbicos. Hasta acá, ¿qué es lo que me da? Ya me da el volumen total, me dice que el volumen va a ser de 0.566 metros cúbicos. Lo que hago es copiarlo. Ya tengo un dato, tengo el volumen total, lo voy a poner de un color celeste. Voy a seguir leyendo el enunciado. Contiene vapor, me dice, muy bien, a una presión de 5,62 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Hasta acá, lo que me da, ya me da una presión. pongamos de color naranja. Me dice que la presión del estado inicial va a ser de cuánto? de 5,62 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Hasta acá ya tengo el volumen total, tengo la presión. ¿Y qué más dice el enunciado? y una temperatura de 260 grados centígrados. Esto, hasta acá ya me da la temperatura, voy a poner el color amarillo. Ya me da la temperatura, la temperatura del estado inicial. me dice que es de 260 grados centígrados. ¿Qué más dice el enunciado? Se transfiere calor del vapor hasta que se vuelve vapor saturado. Es decir, se va a transferir calores del sistema hasta que debe tener una calidad igual a 1. Si recuerdan la yuantía 1 que dije, que cuando se encuentre en vapor saturado seco o vapor saturado, la calidad va a ser igual a 1. Es decir, vapor saturado. Y esto le voy a poner de color rojo. ¿Qué más dice el enunciado? Hasta que se vuelve vapor saturado. ¿Qué es lo que me pide el enunciado? Me pide calcular la presión final. Es decir, me pide que calcule la presión del estado 2. ¿Y qué más me pide? Me pide el calor transmitido durante el proceso. Me pide el calor que se ha transferido a este proceso para que se vuelva así. Ahora, ¿qué es lo primero que hicimos acá? Lo que hicimos fue interpretar el ejercicio para ver qué es lo que me está pidiendo y qué datos me está dando. ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que hicimos? ¿Se entendió esto de sacar los datos del problema? ¿Tienen alguna duda? Por favor, la pueden hacer. Siempre que tengan una pregunta, por favor, no duden en pararme. Es mejor que la despeguen su duda al comienzo que la lleven hasta el final. Hasta acá quedó todo claro para que comencemos a sacar los datos del tabla. ¿Se trató de entender lo que quisimos hacer? Por favor, si me pueden responder. Sí, todo claro. Ahora, antes que hagamos los datos del tabla, ¿no? Debo saber bien, como este es un sistema cerrado al límite fijo, es decir, el volumen constante, yo voy a poner acá las características de mi tabla. En un sistema cerrado al límite fijo, la masa siempre va a ser constante, ¿no? En un sistema cerrado al límite, bueno, fijo al límite móvil, la masa es constante. Ahora, como este dispositivo es un tanque, un recipiente rígido, el volumen total igual va a ser constante. Yo estoy especificando acá, en mi pequeño esquema, que el volumen y la masa es constante. Es decir, el volumen específico del estado 1 va a ser igual al volumen específico del estado 2. Hasta acá lo que hicimos fue netamente interpretar el pequeño problema, ¿no? Y ahorita va a comenzar lo más divertido, sacar datos de tabla, lo que hicimos en la ayudantía 1, ¿no? El anterior domingo. Ahora, comenzamos a sacar los datos de tabla, ¿Qué es lo que tengo? Tengo la presión del estado 1. ¿La presión de cuánto es? La presión es de 5.62. Kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. Lo que hago es copiar acá, ¿no? ¿Qué es lo que tengo aparte? Yo tengo la temperatura del estado 1. ¿La temperatura de cuánto es? La temperatura es de 260 grados centígrados. 260 grados centígrados. ¿Qué es lo que tengo aparte? Tengo el volumen total, ¿no? ¿El volumen total de cuánto era? Era de 0.566. 0,5. 0,5. Entonces, lo que tengo es eso, ¿no? Y lo voy a copiar acá. Ahora, ¿qué es lo que hago? Lo que hicimos en la yuantía 1. Netamente, debo definir en qué estado me encuentro, ¿no? ¿Cómo lo hago eso? Fácil y sencillo. Voy a ingresar con la presión y voy a sacar la temperatura de saturación, ¿no? Entonces, digo yo acá que la temperatura de saturación. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a entrar a la tabla. En este caso, por favor, lo que son el Inge Rojas, el auxiliar Miguel Tarki, le pasó una tabla, ¿no? Vamos a ocupar esa tabla, ¿no? La tabla 241, ¿no? Como tengo acá, tengo una presión de 5.62, voy a buscarla. Voy a buscar la presión de 5.62. Esta es la tabla 241, ¿no? En función a la temperatura, ¿no? Voy a buscar la presión de 5.62. Si busco la presión de 5.62, no la encuentro. Tengo acá 5.46 y 6.30. Podría hacer acá, podría interpolar y sacar esa presión, ¿no? Pero lo que menos queremos en la materia es interpolar. Vamos a tratar de no interpolar. Así que voy a buscar la otra tabla, la tabla 242, ¿no? La que está en función a la presión versus la temperatura, ¿no? Voy a buscar la presión de 5.62. A ver, acá tengo, es, eh, uno, tengo dos, tres, cuatro, cinco, y lo pilla acá, 5.62. Bueno, vamos a... Así que lo que hago es directamente copiarlo. Lo copio y ustedes van a buscar en su tabla la presión de 5.62. Yo ya la encontré acá, ¿no? La presión de 5.62. Ahora, ¿cuál es la temperatura de saturación a esa presión? A esta presión de 5.62, la temperatura de saturación va a ser de 155,58. La temperatura de saturación va a ser de 155,58. Si me veo a hacer eso. Por si acaso, a ver, ya los puse acá. A la presión de 5.62, la temperatura de saturación va a ser de 155,58. 58 grados centígrados. Ahora, la pregunta viene, ¿en qué estado termodinámico me encuentro? Si ustedes recuerdan que la anterior semana les expliqué cómo se definen los estados, ¿no? ¿Qué es lo que haría acá alguien que asistió a la juventud el domingo? ¿Cómo puedo definir el estado acá? ¿Qué es lo que se debe hacer? Ya. Lo que hacemos acá es lo siguiente, ¿no? Voy a... Comparar la temperatura. Perfecto, voy a comparar la temperatura, ¿no? La temperatura 1 es de 260 grados, la temperatura de saturación de 155. La pregunta es, ¿la temperatura 1 es mayor a la temperatura de saturación o menor? ¿Será que... Es mayor, ¿no? Ya, mayor. Mayor, ¿no? Entonces, lo pongo acá. Si la temperatura 1 es mayor a la temperatura de saturación, la pregunta es, ¿en qué estado termodinámico me encuentro? Siempre que la temperatura 1 sea mayor a la temperatura de saturación, me voy a encontrar en el estado de vapor recalentado. Eso, por favor, lo vimos la anterior semana. Si ustedes pueden volver a ver el video o la diapositiva, eso lo explicamos la semana pasada. ¿Cómo se definen los estados con los cinco estados, no? Manejo el tablo. Ya, una vez que yo sepa que me encuentro en vapor recalentado, ¿qué es lo que hago? Debo ingresar con la presión y con la temperatura para sacar los demás datos termodinámicos, ¿no? Así que voy a poner acá, ingresando con presión y voy a poner una línea acá con temperatura. Ingreso a las tablas de vapor recalentado. A ver, acá pongo esto acá ahí. Ahora, bueno, voy a buscar la tabla de vapor recalentado. En las tablas que le pasó Miguel, voy a buscar la tabla. Esta es la tabla de vapor recalentado. En las tablas de Antelo está lo volcado, ¿no? Una parte, como les dije yo, es mejor tener varias tablas porque así voy a tratar de evitar de interpolar, ¿no? Si tengo pocas tablas, cuando no tengo el dato, debo interpolar y eso se hace un poco más, bueno, lento, ¿no? Es más complicado. Así que voy a buscar en la tabla, ¿no? ¿Qué es lo que tengo acá? Tengo una presión de 5.62 y tengo una temperatura de 260 grados centígrados. Así que voy a buscarla. Esta es la temperatura, ¿no? Esta columna es de temperatura, ¿no? La acá. Esto es la temperatura y esta es la presión. Así que voy a buscar una presión de 5.62 y la encontré acá. Ahora, ¿cuál es la columna de temperatura? Voy a buscar la temperatura. La temperatura la encuentro acá. Lo que hago es interceptarlo, ¿no? Así que esto voy a copiarlo. Esto lo voy a copiar acá, ¿eh? Y, bueno, al copiar, ¿qué es lo que hacemos acá? Agarro una regla y voy a marcar de la presión. Eso no va a ver. Colo rojo. De la presión voy a marcar hasta encontrar la temperatura, ¿no? Esta es la presión de 5.62. Ahora voy a interceptar con la temperatura, ¿no? Voy a interceptar la temperatura de 260 grados centígrados, ¿no? Esta es la temperatura, ¿no? Lo que hago es marcarme. Voy a marcar este un poco más. Hasta llegar al cuadro acá. Ahora, mira esta parte. La presión intercepté con la temperatura. Entonces, ¿cuál va a ser mi volumen específico? En este caso acá era. El volumen específico va a ser acá de 0.438. ¿Cuál va a ser la entalpía? La entalpía va a ser igual a 711,8. Y es lo que más o menos me importa. Me importa saber la presión y el volumen, perdón, la entalpía y el volumen específico, ¿no? Esto ya lo tengo acá. Ya lo tengo acá. Para que hagamoslo más fácil. La presión, la presión de 5.62 la voy a interceptar con la temperatura. Ahora, acá lo que hago, voy a sacar el volumen específico del estado 1 y la entalpía. ¿Y cuánto va a ser el volumen específico? Vuelvo a tabla. Voy a ver que va a ser 0.438, ¿no? Esto va a ser igual a 0.438. Las unidades, ¿cuál va a ser la unidad? Va a ser metros cúbicos sobre kilogramos, ¿no? Metros cúbicos sobre kilogramos. Esa es la unidad. Ahora, voy a encontrar la entalpía. Si vuelvo acá, la entalpía, ¿cuánto sería? La entalpía con la temperatura va a ser de 711,8, ¿no? Es decir, la entalpía va a ser de 711,8. ¿Cuál es la unidad? Quilocalorías sobre kilogramos, ¿no? Y lo que hice acá solamente fue sacar los datos de tabla. ¿Alguien se perdió, por favor? ¿Alguien se entendió esta parte? ¿O quién no entendió para que la vuelva a explicar? ¿Cómo sacamos los datos de tabla? Bueno. Perfecto. ¿Entendrías? No escuché bien la pregunta, pero creo que se entendió, ¿no? Si no se entendió, como le dije, por favor, me paran, ¿no? Si no entienden alguna parte, díganme de vuelta para que la vuelva a explicar. En este caso, acá, a ver, ya sacamos todos los datos de tabla. ¿Qué es lo que hago acá, ya? Lo que yo voy a hacer acá, voy a sacar la energía interna del estado 1. Voy a sacar la energía interna del estado 1. ¿Cómo saco la energía interna del estado 1 si tengo la entalpía? Para esto, me voy a ir a la fórmula, lo que vimos en la yuantía 1, ¿no? ¿Qué vimos en la yuantía 1? Vimos esta pequeña fórmula, ¿no? Si yo tengo la entalpía y quiero sacar la energía interna, voy a ocupar esta pequeña fórmula, ¿no? Lo que hago acá es copiarla, ¿no? Yo del estado 1 conozco la entalpía, la conozco. Yo conozco la presión del estado 1. Yo acá conozco el volumen específico del estado 1. Y lo que hago es reemplazar en esta pequeña fórmula, es decir, energía interna 1. ¿Cuánto es la entalpía del estado 1? La entalpía del estado 1 es 711,8 menos la presión del estado 1. ¿Cuál es la presión de 5.62 que está acá, no? La presión va a ser de 5.62, ¿no? A ver, voy a separarlo esto. Y esto lo voy a multiplicar por el volumen específico. ¿Cuánto es el volumen específico del estado 1? El volumen específico es 0,438. 0,438. Ahora, a esto lo que voy a hacer, voy a multiplicar por el factor de conversión. ¿Cuál es el factor de conversión? Es 10 a la cuarta sobre 427. Lo voy a multiplicar acá. Y por favor, si me pueden ayudar con los cálculos. ¿Cuánto les sale eso? ¿Alguien lo calculó, por favor? Bueno, 711 menos 5.7. Bueno, a mí me sale 656. ¿A alguien le sale diferente? Perdón, 654,1522. Sí, está bien. A mí me salió lo mismo. Muy bien. ¿Qué unidad sería esto acá? Las unidades serían kilocalorías sobre kilogramos. ¿Hasta acá qué es lo que conseguí? A ver, yo hasta acá conseguí la energía interna, el estado 1. Perfecto. ¿Qué es lo que debo calcular acá? Voy a calcular la masa. Tengo el volumen específico, ¿no? Y tengo el volumen total. ¿Cómo calculo la masa? Voy a ocupar con esta pequeña fórmula de acá. El volumen específico es igual al volumen total sobre la masa, ¿no? Si tengo el volumen específico y tengo el volumen total, lo que hago es despejar la masa para encontrar. Así que digo que acá que el volumen total sobre la masa, ¿no? De acá yo voy a despejar la masa, ¿no? La masa es igual. La masa está dividiendo. Va a pasar a este extremo a multiplicar. El volumen específico estaría multiplicando. Pasaría a este extremo a dividir, ¿no? Así que lo que hago es copiar, ¿no? Lo voy a copiar eso y lo voy a pegar ahí. Este caso acá sería volumen específico, ¿no? ¿Y qué fue lo que hicimos acá? Dentamente lo fue despejar, ¿no? Despejé la masa de esta pequeña ecuación, de esta pequeña fórmula. Lo que hago ahora es reemplazarlo, ¿no? Ya tengo el volumen total y tengo el volumen específico. Lo que hago acá es reemplazarlo. ¿Cuánto es el volumen total? El volumen total era de 0,6566, ¿no? 0,566. La unidad, metros cúbicos, ¿no? Metros cúbicos. Así que esto lo voy a copiar acá. Ahora, ¿cuánto es el volumen específico? El volumen específico que saqué de tabla era 0,438 metros cúbicos sobre kilogramos. Así que lo que hago es copiarlo acá. Ahora, por favor, si me pueden ayudar con ese cálculo, ¿cuánto sería? 1,292. 1,292. Las unidades. ¿Qué unidad tendría esto? Acá metro cúbico se va con metro cúbico. ¿Qué me queda? Kilogramos. Hasta acá calcule la masa, la masa total, ¿no? O la masa del estado 1. Como es un sistema cerrado, la masa permanece constante, ¿no? Y hasta acá hice todo lo posible. Ya saqué todos los estados del estado 1, todo lo que puedo sacar. Lo que hago es reemplazar, sacar del estado 2 y reemplazar en la primera ley de la termodinámica. Y ahí acaba el ejercicio, ¿no? Hasta acá, alguien tiene una pregunta. Lo que hicimos, por favor, la puede hacer. ¿Cómo sacamos los datos o cómo hicimos algo? Si tienen preguntas, es el momento de hacerlas, ¿no? Antes que pasemos al estado 2, ¿no? Bueno, como nadie tiene preguntas, pasamos al estado 2, ¿no? ¿Qué tengo en el estado 2 acá? En mi pequeño esquema que hice acá, tengo la calidad que es igual a 1, ¿no? Así que voy a decir que tengo que la calidad del estado 2 es igual a 1. Y si la calidad es igual a 1, ¿en qué estado me encuentro? Me encuentro en el estado de vapor saturado. Ahora, ¿qué es lo que hago después? A ver, en este caso yo dije que la masa permanece constante en un sistema cerrado. ¿Y qué más permanece constante en el sistema cerrado al límite fijo? Perdón, del límite fijo, permanece el volumen total, permanece constante, ¿no? Si la masa y el volumen total permanece constante, ¿será que el volumen específico permanece constante o no? ¿Qué piensan? Si la masa es constante y el volumen total es constante, ¿qué sería el volumen específico? ¿Permanece constante o no permanece constante? Constante. Es constante, ¿no? Perfecto. El volumen específico es constante en este caso. Entonces digo que el volumen específico también es constante, ¿no? Como el volumen específico es constante, el volumen específico del estado 2, ¿cuánto sería? Sabiendo que el volumen específico es constante, voy a ocupar el volumen específico del estado 1, que sería esto acá. Esto lo voy a copiar y lo voy a pegar. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Ya tengo el volumen específico del estado 2 y tengo la calidad del estado 2. ¿Cómo voy a definir este estado termodinámico? Como yo sé que la calidad es igual a 1, es vapor saturado seco. Ahora, con esto voy a requerir los conocimientos que yo adquirí en la yuantía 1. ¿Qué dije en la yuantía 1 cuando era vapor saturado seco? En la yuantía 1, a ver, lo que hicimos fue esto acá. ¿Qué hicimos en la yuantía 1? Yo dije que la temperatura 1 era igual a la temperatura de saturación. Y dije que el volumen específico 1 era igual al volumen específico del vapor. Esto lo hemos visto en la yuantía 1 del anterior domingo. Con este concepto que sé que el volumen específico del estado 1 es igual al volumen específico del vapor. Voy a hacer acá lo mismo. Yo digo que el volumen específico del estado 2, ¿a qué es igual? Sabiendo que era vapor saturado seco. Es igual al volumen específico del vapor de auantía 1. Así que sería, es igual al volumen específico del vapor de auantía 1. Ahora, ¿qué es lo que hago para sacar los estados termodinámicos? Voy a ingresar con el volumen específico y voy a sacar las demás variables, ¿no? Ingreso con el volumen específico y voy a sacar la temperatura y la presión. Ahora acá, la presión del estado 2 va a ser igual a la presión de saturación, ¿no? De saturación. ¿Y cómo sería la temperatura? Lo mismo. La temperatura del estado 2 va a ser igual a la temperatura de saturación. Y como sapo, entro a tabla, ¿no? Voy a ir a la tabla y voy a buscar con un volumen específico de 0, ¿de cuánto era acá? Era de 438, ¿no? Lo que hago es buscar, ¿no? Voy a entrar a la columna de volumen específico del vapor y voy a buscar 0,438. 0,600, 500, 466, 400, ¿tanto? Acá no existe, ¿no? Voy a seguir bajando. 0,0,438. Acá no hay. Y voy a ir a la otra tabla, ¿no? En la tabla de 242, ¿no? 0,438. Y como han podido notar, acá no existe ese valor. No existe 0,438. ¿Qué es lo que tengo acá? Yo tengo 0,448. Y lo que yo quiero es 0,438. Lo que puedo hacer es lo siguiente. Yo puedo aproximar en la tabla o si quiero un valor exacto, debo interpolar. Así que en esta ayudantía les voy a enseñar cómo se van a interpolar, ¿no? Vamos a aprender a interpolar por primera vez. Y lo pongo acá, a ver. Ahora, ¿qué es lo que hago para interpolar? Ustedes seguro eso han visto en química general, ¿no? Normalmente se avanza ahí cómo se interpolan, ¿no? Así que lo que yo voy a hacer, yo lo... Acá, el valor de 0,438, ¿en qué lugar se encuentra? ¿En qué rango sería la pregunta? Se encuentra en esta pequeña parte, ¿no? Se encuentra acá, ya. 0,438 se encuentra en el medio, ¿no? Para ser exacto, lo encuentro acá en el medio. Ahí se encuentra 0,438. El valor que yo quiero encontrar es 0,438. Lo que voy a hacer, yo voy a interpolarlo. Así que lo saqué acá en la tabla. 0,438 se encuentra en el medio. Pongamos acá con rojo, a ver. Este... 0,438 se encuentra en el medio. ¿Qué es lo que hago para interpolar? Voy a hacer un cuadro, ¿no? Pongamos eso acá. Voy a poner acá interpolando, interpolación, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hago para interpolar, no? Interpolación. Yo tengo el volumen específico. Que está medido, a ver. Que está medido en metros cúbicos sobre kilogramos, ¿no? ¿Qué más tengo? Tengo la... Yo quiero encontrar la presión. La presión está medido en kilogramos fuerzas sobre centímetros cuadrados, ¿no? A ver. Y ahora voy a ir a tabla, ¿no? Pongamos la tabla acá arriba. Yo en la tabla tengo acá 0,448. Entonces, lo que hago acá es poner, ¿no? Voy a poner 0,448. Y para este volumen específico, ¿cuál es la presión, no? La presión para este volumen específico, ¿de cuánto es? La presión para esto es a 4,22, ¿no? La presión acá sería 4,22. Ahora, yo quiero un volumen específico de 0,438. La presión para este volumen específico, ¿cuánto sería? Desconozco. Voy a poner la X, ¿no? Porque no sé cuánto es el volumen específico, pues. Ahora, si vuelvo a tabla, para un volumen específico es de 0,415. 0,415. Pongámoslo en negro. ¿Cuánto es la presión? La presión es 4,57, ¿no? La presión es acá, pongamos entonces, 4,57. ¿Qué es lo que me interesa de esto? Me interesa saber cuánto va a ser la X, ¿no? Y bueno, acá vamos a ver los conceptos de interpolación. Si alguien se acuerda química general, esto se avanza en química general. ¿Cuáles son los pasos para interpolar? Esto puedo hacerlo por regla de 3, puedo hacerlo por calculadora, puedo hacerlo por la ecuación de la pendiente o cualquier otra forma, ¿no? Como estamos en termodinámica, vamos a hacer por calculadora, ¿no? Así que los procedimientos que ustedes van a ocupar son los siguientes, ¿no? Esta parte acá. Nosotros vamos a ocupar esta parte acá. ¿Cómo interpolar por calculadora? Vamos a seguir estos procedimientos acá, ¿no? Pero aplicándolo en la parte de termodinámica. El primer paso, ¿qué es lo que hago para interpolar? Apreto el botón de acá. Mode. ¿Qué es lo que hago? Voy a apretar el botón de Start. Por favor, si pueden, seguíme con su calculadora para que aprendan a interpolar. Apretamos el botón 3, Start. ¿Qué es lo que hacemos acá? Voy a apretar el número 2, ¿no? Y acá, en este pequeño cuadro, voy a poner lo que tengo acá. El volumen específico va a ser de 0.448. ¿Y cuánto es la presión? La presión es de 4.22. Ahora, para el volumen específico de 0.415. ¿Cuánto es la presión? 4.57. ¿Qué es lo que hago? Apreto el botón AC. Y voy a poner acá el valor que yo quiero. Sería 0.438. ¿Qué es lo que hago acá? Apreto el botón Shift. Apreto 1. Apreto el número 5, donde está Rec. Y voy a apretar donde se encuentra la Y, el punto 5. Con esto, apreto igual. ¿Y de cuánto es mi presión? De 4.32. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Cómo se interpola? 4.32. Las unidades kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y esto es interpolación. ¿Tiene alguna pregunta cómo interpolar? ¿Te lo puede poner los datos de nuevo a la calculadora? Es que me perdí ahí. Ya. En sí, hemos ocupado este procedimiento. Primero apretamos el botón Mode 2 Start 3 A más BX. Pusimos acá los datos que queríamos. Es decir, acá X1, X2, el volumen específico. Acá pusimos la presión. Apretamos la letra AC. Pusimos el volumen que queríamos interpolar. Apretamos Shift. Apretamos 1. Apretamos Rec. Buscamos el símbolo de la Y. Y apretamos igual. Y vamos a hacerlo de vuelta acá. A ver. ¿Cómo le digo? ¿Hasta qué parte de acá está más que todo? ¿Acá? Sí, sí, ahí mismo. Sí, sí, ahí mismo. Lo que hacemos es copiar estos datos acá. 0,448 lo copiamos acá. 4,22 lo copiamos en la columna de acá. Abajo pusimos 0,415, ¿no? Y la presión para eso pusimos 4,57. ¿Ya lo copiaste? Sí, sí. Ya. Lo que hacemos es apretamos el botón AC. Después apretamos el botón Shift. Apretamos 1. Apretamos Rec. Apretamos, buscamos la Y que tenga un sombrerito arriba, ¿no? Y bueno, acá pongamos el valor que queríamos interpolar. Sería 0,438. Y apretamos igual. ¿Te salió? Sí, sí, sí me salió. Ya. Eso es lo que... Eso es interpolar. Ustedes van a verlo esto en estadística matemática que es del quinto semestre. Y van a verlo después en otra materia más de máquinas térmicas. Ahí no les van a enseñar cómo se interpola. Van a saber que ustedes saben interpolar. Porque se supone que han aprendido en química general y en termodinámica. Así que vuelvo a preguntar, ¿saben ahora interpolar? ¿Se entendió cómo se interpola por calculadora? Sí. Sí. Ya. Esto es principal, por favor. Cuando ustedes no encuentran algún dato de tabla, lo que se requiere es interpolar, ¿no? O se puede aproximar. Ahora, lo que hacemos mayormente es tener varias tablas para evitar este caso. Evitar interpolarla. Es lo que siempre hacemos, ¿no? Pero si es que no da más, debo interpolar. Si es que no puedo aproximarla. Este caso les acabo de enseñar cómo se debe interpolarla. La presión de cuánto era acá era 4,32. ¿Sí? Creo que alguien quería preguntarlo. Bueno, hasta acá, ¿qué es lo que tengo? Tengo la presión interpolada. ¿Qué es lo que hago ahora? Necesito la temperatura, ¿no? ¿Cómo calculo la temperatura y el estado 2? Lo mismo. Debo interpolar, ¿no? Debo interpolar esto con la temperatura de acá, ¿no? ¿Qué es lo que hago para no hacer de vuelta el mismo procedimiento? Agarro la calculadora. Como ya tengo mi dato introducido, aprieto el botón AC. Por favor, si me pueden seguir con su calculadora para que puedan aprender a interpolar. Aprieto Shift, aprieto 1. Voy a buscar el botón que dice la letra Data. Botón 2. Y acá voy a cambiar, en vez de la presión, ¿qué es lo que quiero interpolar ahora? Yo quiero interpolar la temperatura, ¿no? Voy a interpolar la temperatura. Ahora pongo acá 144.85. La temperatura de 1, ¿no? ¿Y cuál es la temperatura a este volumen específico? 147,77. 147.77. Apreto de vuelta sí. Apreto el botón AC. Y ahora voy a poner el valor que quiero interpolar, que sería 0.438. Apreto el botón Shift. Apreto 1. Apreto Rec. Busco la Y con sombrerito, que se encuentra acá. El botón 5. Y le doy igual. ¿Cuál va a ser la temperatura? Entonces, va a ser 145,74. La temperatura va a ser 145,54. Esto va a ser un grado centígrado. ¿Se entendió cómo interpolamos la temperatura? ¿Alguien tiene alguna duda de cómo se debe interpolar la temperatura? Por favor, si puede decir ahora, para volverlo a explicar. ¿O se entendió claramente cómo se debe interpolar? Bueno, pasamos entonces al siguiente. ¿Qué es lo que debo hacer ahora? Ya tengo la presión y tengo la temperatura. Yo necesito la energía interna. Es decir, la energía interna del estado 2, cuando es vapor saturado, es igual a la energía interna del vapor. Ahora, ¿cuánto es la energía del vapor? Voy a entrar de vuelta acá, tabla. ¿Y qué es lo que debo hacer acá? Debo interpolar la energía interna del vapor. ¿Cómo interpolo? Lo mismo. Agarro la calculadora de vuelta. Como les expliqué, aprieto en el botón AC. Apreto Shift. Apreto 1. Apreto, busco la palabra Data. El botón 2. Y acá, ya no quiero la temperatura. Yo quiero interpolar ahora con la energía interna del vapor. Sería entonces 510. ¿Qué más tengo acá? 510,7. 510,7. Ahora, aprieto el botón AC. Voy a buscar. Ahora, ¿qué valor que quiero interpolar? Es 0,438. Apreto Shift. Apreto 1. Apreto Rec. Busco la Y con sombrerito. Que es 5. Y aprieto igual. La energía interna que yo quiero es 510,212121. Entonces, acá que lo he quedado, pongo 510,2121. Las unidades kilocalorías sobre kilogramos. Y hasta acá es todo fácil. Ya tengo todos los datos de tabla. ¿Qué es lo que me queda reemplazar en la primer ley de la termodinámica? Y vuelvo a preguntar, ¿qué me pedía el enunciado acá? Le insisto a. Me pedía la presión final, ¿no? ¿Cuál es la presión final? 4,32. Lo que hago es encerrarlo. Y, bueno, tiene una pregunta, por favor. Lo que hicimos acá. Para que pasemos al inciso B. Relleno, sin relleno. Esto era el inciso B al examen de ese modelo examen. ¿Se entendió? Por favor, ¿me puede decir? Hasta acá lo que hicimos. Y estos datos, en caso, interpolados. Lo pongo acá, interpolado, interpolando. Todos los datos acá de la presión, la temperatura y la energía interna. ¿Cómo lo encontré? Lo encontré en tabla, pero no estaba en tabla. Lo que hice fue interpolando. Por eso le pongo acá, interpolando. Ustedes, en su examen, no van a hacer eso acá, ¿no? No van a hacer todos estos cálculos, ¿eh? Directamente lo hacen en calculadora y ponen acá, interpolando, y ponen el valor de. Para evitarse gastar más hojas, ¿no? Ya que el examen con el inge roja va a ser presencial, ¿no? Así que deben practicar interpolar si es que no se puede en tabla, ¿no? Ahora, ¿quién lo que nos pide el inciso B? Por favor, su micrófono, si lo puede apagar. Ya. ¿Qué es lo que me pide el inciso B? El inciso B me pide el calor transmitido, ¿no? ¿Cómo calculo el calor? Voy a calcular el calor con la primer ley de la termodinámica. ¿Y cuál es la primera ley de la termodinámica? Voy a ocupar esta fórmula acá. Así que acá lo que hago es aplicar la primera ley de la termodinámica. Pongo acá, primera ley de la termodinámica, ¿no? Y bueno, lo que hago es netamente reemplazar, ¿no? Pregunto de vuelta, ¿para un sistema cerrado el límite fijo existe trabajo o no? No. No existe trabajo. ¿Por qué no existe trabajo? Porque no existe cambio de volumen. El trabajo acá se va a anular. Entonces, ¿a qué es igual el calor total? El calor total va a ser igual a la variación de energía interna total. ¿Cómo lo puedo explicar de otra manera? La energía interna total es igual a masa multiplicado por la energía interna específica. Sería esta. Entonces, esto es igual a la variación de energía interna específica. ¿Tengo la energía interna específica del estado 2? La tengo. ¿Tengo la energía interna del estado 1? La tengo. Lo que hago es reemplazar, ¿no? Digo que el calor es igual a la masa. ¿Cuánto es la masa? 1.292 kilogramos, ¿no? Ahora, lo que hago es lo siguiente. ¿Cuánto es la energía interna del estado 2? Esto, si los desglosos serían así. Desglosos serían algo así. Masa es igual a energía interna del estado 2. Acá lo voy a copiar. Menos energía interna del estado 1. De esta fórmula tengo la masa, tengo la energía interna del estado 2 y tengo la energía interna del estado 1. Lo que hago es reemplazar. ¿Cuánto es la energía interna del estado 2? 510. Esto lo voy a reemplazar y lo voy a pegar acá. Menos de energía interna del estado 1. ¿Cuánto es la energía interna del estado 1? Lo he calculado acá. 550. 554. Esto lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. Ahora, las unidades de eso serían, a ver, pongamos. Esto es igual a kilocalorías sobre kilogramos. De acá, ¿qué es lo que voy a eliminar? Si tengo acá bien la masa, kilogramos se va a ir con kilogramos. ¿Y qué es lo que me queda acá? Kilogramos se va con kilogramos. Y solamente me va a quedar kilocalorías. Así que lo que me queda acá solamente es reemplazar. Digo que el calor total a cuánto es igual a esto. Si lo pueden, por favor, meter a su calculadora eso. Y me dicen cuánto le sale. Y esta es la primera ley de la termodinámica. ¿Alguien lo calculó, por favor? Para terminar la ayudantía. Menos 56,7706. Menos 56,7706, ¿no? ¿Alguien más le sale eso? A mí sí. A mí más igual. Perfecto. Entonces, lo que hacíamos en este pequeño examen sobre eso. Me pedía la presión y me pedía el calor, digamos. Hasta acá. Ahora, ¿por qué es signo negativo? La pregunta es, ¿será que estará mal? ¿Estará bien? ¿Por qué es signo negativo? Ahora volvamos a analizar esto. Se supone que este es mi recipiente rígido, ¿no? Y me encuentro en vapor recalentado. ¿Qué es lo que pudo haber pasado para que vaya de vapor recalentado a vapor saturado? ¿Será que se calentó o se ha enfriado? ¿Cómo está el vapor recalentado? Lo que se supone por la lógica se llegó a enfriar, ¿no? El calor ha sido negativo. Porque de vapor recalentado, al hacerlo enfriar, cambió de estado. De vapor recalentado, llegó a estar en vapor saturado, ¿no? Ahora, si yo calentaba este vapor recalentado, la lógica me decía que debió estar acá en vapor recalentado. Pero como bajó a vapor saturado, eso me dice que ha sido un enfriamiento. Es por eso que el calor va a ser negativo acá. Y acá, en los cálculos, me salió calor negativo. Y así pudimos concluir este pequeño examen de acá. ¿Alguien tiene alguna duda cómo se resolvió este modelo examen? Por favor, si la pueden hacer ahorita. Sus preguntas que tengan. Y con esto creo que vamos a concluir la yuantía del día de hoy. ¿Tienen preguntas? ¿Cómo hicimos algún cálculo? ¿O se entendió claramente? Por favor, si me pueden decir. ¿Se entendió? Bueno, vamos a probar la grabación.